Buenos días y muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en esta convocatoria que realizamos desde la Consejería de Movilidad y Transformación Digital con Cotracil y Confecilbus, las dos entidades más representativas del sector de transporte de viajeros y de mercancías de Castilla y León. En una jornada como hoy, en la que firmamos un convenio de colaboración entre estas dos entidades y la Junta de Castilla y León con un objetivo claro, ayudar a la incorporación de profesionales, de conductores profesionales a este sector tan importante para nuestra economía y para los desplazamientos diarios de todas las personas. Con esta convocatoria, con este convenio que firmamos entre las tres administraciones, estas dos entidades, lo que buscamos es incorporar a nueva gente para paliar ese déficit de conductores que tenemos. En España se estiman en unos 3.000, 30.000 conductores, en Castilla y León en 2.000 conductores. Y con ello lo que ayudamos es, con unas ayudas que pueden llegar hasta los 1.800 euros por ciudadano, a paliar y a sufragar los costes de obtención, tanto del carnet de conducir profesional CD o del CAP, el certificado de aptitud profesional. Con esto podemos ayudar a ese coste económico tan importante que tiene para poder acceder a ser un conductor profesional, que esos costes sean mucho menores y animar a la gente en una profesión que tiene mucho futuro y en el que siempre se necesita por parte del sector conductores profesionales. Agradezco desde aquí a Cotracil y a Fecilbus la colaboración para poder entre todos incorporar a más gente al sector y desde aquí animo a todos los ciudadanos a que se replanteen y tengan en cuenta estas ayudas que convocamos desde la Junta de Castilla y León para conductores profesionales. Gracias por ver el vídeo.